de la América también, y toda la afición acá en el Coloso de Santa Úrsula que está a reventar, ni un alma más cabe, el árbitro dice que arranquen ya, los primeros 45 minutos, arrancamos este partido con una Not Burger, hecha 100% base de plantas, atreve de cambio por Emma Aguilera, atención que viene Fuentes, prefiere cederle la pelota a Brian, y este levantó la bici, tocó para Valdés, la pedía a Quiñones, atención que la América viene, solo está Kevin, prefiere jugar con Leo Suárez, Leo Suárez va a mandar el servicio, Alguacho Jiménez se quedó con la pelota, fíjate cómo se mete alguna vez González, sí, claro, la cadena tiene Valdés, tocando para Leo, otra vez Valdés tiene espacio, atención Quiñones, jugó para él, por izquierda va Brian, y atención que esta puede ser de la América, Brian se mete al área, Brian engancha, Brian le puede pegar, sigue, Brian se quita cuatro, gol, 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 gol. ¿Qué beneficia si hay niños de educación básica con computadoras e internet de escuela? Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN, el desvío es en el chiquete América 1 a 0. La tiene hecha Brian esa, pero todo surge de una jugada que tiene Diego, se apoya en Leo Suárez y el pase de Leo Suárez nuevamente a Diego es fenomenal, lo deja solo, centraliza hacia Quiñones, Quiñones abre la pelota y después ya lo vieron lo de Brian, tendremos tiempo de verla más adelante, pero una gran jugada de América, la primera de Brian por izquierda, termina en gol. Pelotazo largo, intenta Brian, antes el Pollo Briseño, el balón que va sumamente elevado, Alvarado peina, después Ramón Juárez Fuentes que intenta ponerle orden, Marín puntea Kevin Álvarez, después ya la mata acá Leo Suárez, tocando para Valdés, tiene espacio abierto, Atacan 4, defienden 5, atención que viene Valdés, levantó la vista, Quiñones a segundo palo, le pegó. ¡Gol! 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 Increíble, ¿no? Los tres marcadores retrocediendo hacia la portería, ninguno, ninguno se le acerca o trata de pararse y de atacar al jugador, le permiten avanzar, 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 colocarse y disparar al arco, ¿qué jugador también Diego Valdés? ¿Qué jugada hace? ¿Dónde toma la pelota y cómo le pega y dónde la pone? No se la dio, sí, y viene el árbitro, ¿eh? Y acá está Alexis, la gente se mete con todo, Alvarado parece que le iba a pegar, salió de Fidalgo, Alvarado, de zurda, fácil para, bueno, parecía fácil y después Malagón se estaba metiendo en el hombro del buen Ricardo Antonio. Pues ya está todo listo para el inicio de la segunda parte del árbitro, dice que arranquen ya los segundos 45 minutos y arrancamos este segundo tiempo con una Notchicken, hecha 100% base de plantas, atrévete a reinventar tu alimentación, Alvarado, prefiere en corto el Guti, apuerta, el Guti, el desvío, la pelota sigue viva, ¡Gol! Anulado, gol anulado por fuera de lugar, estaba adelantado, así lo interpretó el asistente número 2. Jugadores para buscar un rematado. Acaso va a ver Richard, a ver. Sí. Sí, está en fuera de lugar Marín. Ahí está la repetición. Sí, Marín. Disparo. Sí. Si lo hubiera rematado, Alvarado estaba habilitado, ¿eh? Alvarado llegaba detrás. Alvarado estaba habilitado, pero Marín es el que hace el contacto. Quiñones la pide Valdés, pero Quiñones prefiere protegerla, tocó para Dos Santos, la barrida es buena de Alvarado, no hay falta, viene ahora el Guti, tocó para el Piojo y este puede arrancar, Leo Suárez lo persigue, sigue Alvarado, tiene que ser de tarjeta, Ibañez. Sí, así lo determina Fernando Guerrero. De acuerdo. Leo Suárez ahora solo está, Quiñones prefieren con Valdés. Atención que la América busca el tercero, Julián le puede pegar, Julián le pegó, la atajada del guacho. Sí, buena recepción y luego, luego de segunda intención filtra un trayazo que saca Quiñones, qué gran desviada del guacho, ¿eh? Qué reacción. ¿Y qué le pasó a los que controlan la... Atención que atacan tres de la América, Valdés con el balón, tocó para Valdés que la deja entrar, Valdés le puede pegar, prefiere con Julián, Quiñones, le cayó a Valdés, le pegó, la salvó Chiquete. ...la banca porque increíble la que dejaron ir el pase de Valdés, retrasado de no creerse, servicio que va elevado, a segundo palo Julián intentaba ganar, cuéntanos Julián. No, les parecía que era para mucho más. Mira a Lichnowski, la pizó, tocó hacia atrás, Valdés le pegó... ¡Gol! 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 ¡Amerika! ¡Gol! Fíjese niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela. Gracias a KNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Hubo la de arte. El club de fútbol América lo gana 3 a 0. No, pues sin comentarios. Es un golazo. Lo que hace Lichnovs tiene una pelota perdida. Increíble que Chicote lo quiera marcar por fuera. Pisa la pelota, se lo quita y después en diagonal la recepción de Diego Valdés. Parte interna de segundo palo. Es un golazo. Por supuesto que hay jerarquías. Cáceres es un muy buen jugador. Es seleccionado uruguayo, por supuesto. No, a mí ya no me vengas con jerarquía, Ricardo. Tú eres nomás de un solo día. O sea, brilló hoy ya con eso. No, no, no. Las jerarquías le hacen daño hasta la selección. Alvarado le puede pegar al varado. ¡Mala gol! Optimiza tu dinero. El N. Beltrán intentando hacerla individual. Salió de uno. Toca en corto. Juárez volvió a cortar. De acá la tiene Julián Quiñones. Tocó para Brian. Lo va tomando Sepúlveda. Ley de la ventaja, dice el árbitro. Brian con la pelota. La acompaña Reyes. Sigue Brian. Tocó para él. Reyes en servicio. A segundo, pala. ¡Gol! ¿Qué beneficia ser niños de educación básica con computadoras e internet desde la escuela? Gracias a KNP Seguro, Fundación Televisa y TUDN, Ricardo Antonio Lavolpe. Se juntaron los que entraron. Servicio de Reyes para las sendejas. 4 a 0. Puede haber actitud, puede haber entrega, puede haber dinámica, pero siempre la diferencia de los grandes equipos lo hacen los jugadores. Y esto te lo demuestra. No, la verdad es una salida, es un contraataque puro de jugadores con una gran actitud. Como la bajó Brian y tiene cabecita, tocó para él, cabecita en el mano a mano, cabecita en el quinto, cabecita va en el mano a mano, se quitó al guardamete, cabecita a puerta. ¡Penal! 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 ¡Penal para cabecita, penal para la América! Aquí está la repetición. Sí, el tema que cuando ahí se quita el arquero, se tropieza, se trata de levantar rápidamente, no sé, no sé si... Primero toca la pelota Guacho, ¿no? A ver, ¿cómo sabe? Mira. Ahí está la jugada. Y por cierto, el cantante dice nada. No, 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 el Guacho recuesta, recuesta nada más. A la pelota 100%, bien, bien el árbitro quitando el penal. Esperan cuatro, Mozo intenta encarar, sale de Fidalgo, sigue Mozo, prefiere darle toda la vuelta a Guti, le va a pegar a puerta, el Guti le pegó, ¡fuera! ¡Ah! Apenas por un costado, y el partido se va a acabar en el Estadio Azteca. Muy buen disparo, pero bueno, América, insisto, en resumen, tardó en adaptarse, en los dos tiempos, ¿eh? Tardó América, pero hizo buenas comunicaciones y merecidamente se lleva la trinta. ¡Se acabó el partido!